vale cuando un enemigo no coño que hay que leer arriba corporación bella complejo de racon city el último delta de la u ss nombre en clave los lobos ha sido enviado para ayudar al equipo alfa sus órdenes son ruidos que leyendo tan rápido vamos jodido estamos en posición bueno me invito a los me invito a los demás vamos a dejar el intro para que la gente lo disfrute es un malo tejado es lo que hago yo cada vez que voy a comprar debiste ser el nuevo equipo delta informado soy belway es un placer señor muerte me llamo verdad lista para jugar aquí vector me alegro de verle señor mira si soy yo que bien me sienta el late mando me he reunido con el equipo delta recibido localiza a virgen y recupera las muestras el fracaso no es una opción ya habéis oído en marcha pues ahora sí hola y muy buenas a todos soy el culebras con macundra que pasa mi arma y estamos en haciendo el split de residente de la operación rancún city y dos muestras clasificadas de una cepa de virus para usar que hable jank es un nuevo compuesto desarrollado por virgen que altera los genes el virus que es muy poderoso y él posee las únicas muestras conocidas hay un destacamento de su respuesta a peligros de buen acto y que unito tengo no estará al corriente de esta operación y se les considera prescindibles no estamos en el mismo bando no sería más fácil llamarlos por teléfono los miembros del vcs no son más que mercenarios se venden a cualquiera no podemos dar por hecha su lealtad a la compañía cuál es el objetivo debo interceptar a virgen y conseguir el virus g bueno pues muchos de ellos porque haces este desplazos es un juego de mierda pues no para empezar juegos es divertido a ver hay que decirlo no es para tirar a castañas no es el mejor juego de resident evil ni mucho menos pero bueno es divertido volver a revivir resident evil los anticlásicos con este toquecillo shooter en cooperativo además eso jugando con un coleguilla puede ser el juego gana gana mucho y vamos a estar macundre y yo subiendo cada uno en su canal y bueno es rollo de un poco el boom que tenía de aquel momento pero reviviendo el alcohol mental de resident evil trade y nosotros vamos a dar aquí un poquito desinfaldadamente automáticamente gratuito arriba arriba yo les quiero hacer el amor hasta abajo una cosa que sí que tiene mucho es el control si el control es un poco allá pero bueno ya os digo el juego gráficamente está chulo tiene a su tiempo y a mí me mola tiene algún pingazo de frames que lo notaréis vosotros en el propio vídeo pero bueno salvo errores puntuales el juego mola bastante y habré sobre todo cuando empiezan a venir vincejo y luego las habilidades por ejemplo la mía si hago así y hago web hola chicos soy de vuestro equipo soy soy bueno pero estoy con los malos hola hola vito como vamos bueno el tema es como la munición y tal también escasean bastante que ahora no da igual porque hay muy bien enemigos pero cuando empieza a ver zombies vamos a empezar a cagar ladrillos bueno el resto ya lo vamos dejando para que vayáis disfrutando juntos con nosotros de desplay vamos este nivel es bastante simple pues a mí mal a mí mal mal apoya a toloto necesito cura vamos a ver la marihuana pues voy a sacarme de ellos ya 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 bueno estoy expando como 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 apontador juego tampoco es muy fácil parece que sí parece una chorradita pero el juego que es fácil tiene un poco lo único es que la y a un poco la y a de los humanos es un bueno la 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 y a de los humanos es normalita pero a los compañeros es lo puto peor que por eso es un juego que es obligatorio si lo quieren disfrutar jugar con un amigo o sea, si no es que... Bueno, y decir que puede encontrar alguna oferta por ahí, que a cuánto lo... Si nos lo compramos a 3 euros. A 3 pavos. También por ese precio tampoco te vas a enfadar. Bueno, a mi me han hecho el amor. Así, sin... ¿Sabes? Sin cariños. ¡Maku! ¡Maku, el amor! ¡Oh! 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 ¡Toma! Gracias. Vale, ya... Definitivo, la escopeta no vale para nada. ¡Mira ahí! ¡Buah! ¡Ya! Falta sangre. Falta sangre. Así que se ha saltado la cola, seguramente. ¡Uh! ¡Cierva! ¡Cierva! ¡Marihuana! ¡Marihuana! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bajar todo bocazo de pene! Bueno, ahora es cuando está... ¡Epa! Es que es Hank. Ya estaba motivado. ¡Mmm! Es bajar... Van a seguir a... 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 a Junki. ¡Más Marihuana! ¡Ah! Ahí tiene... y tiene un... un Spray ahí. Coge el Spray y yo ya tengo uno. Vale. No hemos ido nosotros. Por aquí hay algo. Eh... De rincón oscuro. De rincón oscuro. ¡Hostia! ¡Esto qué coño, eh! ¿De qué? ¡Mascota Raccoon City! ¿Esto se coge? ¡Hostia! ¡Ah! Me ha dado experiencia, eh. ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Hostia! ¡Mira! Si mantienes el espacio al caminar, mira que pose más super pro haces. Esto es para consola porque en PC esto es lo más inútil que he visto en mi vida. Repito. Se ha detectado un par de... Además mira, los movimientos que hace son un poco ortopédicos, eh. No puedes apuntar. Eso está. Eso está para un joystick. No, no me acondes. Vamos. Y están todos los... todos los movimientos y todos están hechos para yo. No me acerco. Si no haces la meliconada esta, se controla bastante bien. Pece. Nadie nos separará jamás. Ahí está William Birkin, el malo maloso de Resident Evil 2. Si no tiene la vida entera, ahí hay marihuana. ¿Dónde? ¿Dónde? A la derecha. Se me están dando unos pingazos un poco feos. A ver si para el siguiente episodio lo puedo corregir. Se ha detectado un fallo de seguridad. Ahí. Lo va. O vamos allá. Es que me tire, mira. Hola, Macu. Coño. ¿Tú qué? Es nuestro, es nuestro. Hank. Hank, Willy. Proteged esta puerta. Que nada más se acerque por ahí. Bueno, Hank. Si no me acerque el tío. Ven conmigo. Ahí está. Bien. Por fin habéis llegado. Lo que hemos venido por la muestra del video. De hecho, estos fueron los primeros juegos que empezó a doblar Capcom. Lo lamento, pero no voy a entregarte el trabajo de toda una vida. Creo que la voz de Bill King, vale que era un científico loco, pero bueno, tampoco estaba, sabes, no sé, le quita un poco de seriedad al tío. Ya. Pero está chulo, tío. El resto de voces están guay. Si, no, no, para. Los doblajes de Capcom no son cadenas ramas. Pero tampoco son malos. Epa. Creo que estos son los que daban a... Estos daban... Sí, tienen granada. Eh, no me digas. No me daría cuenta. Bueno, chico, me voy a camuflar. Ah, no, mira, no fui ya. Bueno, esto sí hay que usar las coberturas y por eso un poco más ha seguido jugando. Vamos a hacer el culo de 5-0. Pero la verdad, ¿esta tonta o es tonta? Nada, nada, ahí ya es lo puto peor. Tiro granada. A la izquierda quedando. No. Me filtro. Me filtro. Me filtro. Una, chico. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Hay que estar cambiando la arma cada dos por tres. Ahora. Apaga. ¿Paga Fanta? ¿Me ha apagado? Fanta me ha comido todo el pente. Eviten el contacto con el personal no autorizado. ¿Qué hay por aquí? Hay aquí granada. Hay aquí granada. Parece que habéis tenido compañía. Ya, gracias capitán putamente opio. Está muriendo así uno de los muestros. Cuanto me importa. Eso nunca muere. Tomalo. Si estás en marcha. Abre bien los ojos. Abre. Me dice a mí que abro bien los ojos. Ah, no soy yo el que lo he dicho. Ah, el bicho. Sí, es verdad. Escúchame. Utiliza el spray. Hay un spray ahí. Cógelo. ¿O no eres tú el que necesita spray? Eh, yo estoy un poco tocado. Sí. ¿Dónde está el spray? Mira. Échate el que tú tienes. Otro hecho yo. ¿Lo he hecho? El spray era... El spray. Vale. ¿Y el otro dónde está? Ven. Aquí. Sigue mi culito. Mira. Ah, pues lo han cogido ellos. Ajá. Hijos de la chingada. Preparémonos en el ascensor nomás. El spray era el uno, ¿no? Eh... Tres. Vale. Vale, no está. Vale. Se sube. Es un ascensor listo. Y automático dice... Ah, estáis todos. Venga, subo. Goblin 6. Informe. Pero este no había muerto. Con el bicho. No, no, no. Este moría... Sí que moría en Resident Evil 2. Pero no sé en qué parte. Equipo Alpha. ¿Habéis recuperado la muestra? Afirmativo. Nos dirigimos al punto de encuentro ahora. Gracias. Para que no sepa de los Resident Evil clásicos, Hank... Mira, hay un spray. Mío. 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 Para que no lo sepa, este es uno de los personajes... Y en munición. Sí. Más clásicos de ese juego. No me hace falta. De hecho, bastante querido. Granada. Y para sacarlo en el Resident Evil 2, había que pasárselo un superchungo. No me acuerdo. Bueno. A ver. Aquí hay un pequeño problema. Que... Este es de los problemas que tiene el juego. Y es que por bugs. El audio del vídeo... Yo hago el sonido. Mira, mira, mira. Tata, 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 tata. Aaaaaah. Aaaaaah. Uuuuuuuuuuuu. Aaaaaaaah. Hola, ¿quiénes frolé? Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Quienes frolé? Bueno, nosotros haremos las cinemáticas que estén buggeadas. Creo que solo es esta. Pero por si acaso hay más, los efectos especiales serán un poco caseros. Y ahí murió Hank Y ahora Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Y no mira para atrás Cuidado con las yames Hay que cacharte Corre, corre, corre No, hay que correr cuando no le echen un culo Pues tú vas a pasar con uno Sí Y venga, abrete, si hacemos Venga, venga, venga Venga, no venga la puta Coño la puta ahí ya Corre, le pese al culo Hola guapo Disparad al ojo para aturdirlo Pero cuál El brazo del culo Aunque ya la puerta que corra No, vale No, vale Hola chicos Chicos Yo creo que lo llevaba ahí a la floristería de un abrazo y tal. Ufu. Bueno, esa es la primera evolución de William Bird here. Hay que darle en el ojo del culo, cuéntate. Yo voy a tirar una granada, a ver si le hace algo. No mucho. Le para más el fuego del escenario que nosotros. No corras. Qué malo para la salud. Esto de tener que ir dando la espalda y retrovisores. Yo me lo pensaría. Eso de ir corriendo como un loco sin mirar atrás con ese pedazo de hijo de la gran... Me lo pensaría bastante. No lo estamos perdiendo, no. Es un pedazo de bicho ciclado. Es como ir de Rafa Mora en un sábado, ¿sabes? Siendo una tía buena. Bueno, siendo una tía. Sí, bueno, sí. ¿Sabes? Soy Rafa Mora. Quédate conmigo, ¿no? Pues es que no molas, tío. No, no. Abre, abre. No, 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 no. Tengo cuidado de abrir. Le he dado a abrir. Le tienes que darle a tú o algo. No, no, yo le he dado a los cuidados. Dale a intentar abrir a puerta, a mí no me la abre. Sí, sí. A mí tampoco. Tú dispara. Vale, ya, corre. Escopeta de pistón, para ti, para todo, si quieres. Ah, no. ¿Qué? Me dio un fusil de asalto. Ah, 40 balas. Perros, espejos. Oh, cuidadito, que empezamos con los putos zombies. Y bueno, encima con malo. No, pero el perro ese no es zombie. No, mi cojones. Coño, que bueno. Que bueno soy con las patas. Bueno, me voy a disfrazar así. Opa. Creo que la cosa me va a poner detrás del container. Voy a hacer el ninja. Voy a hacerle un hola, chicos. Hola, chicos. Voy a hacerle un tijerita. Tijerita, tijerita. Cuidado, mon ami. Cuidado, mon ami. Ojo, que francés. Voy a hacerle. Vale. Voy a cerrar el tema de amigos. LOL. C, 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 c. Puto perro de mierda. Toma. Chucho. Ah, por cierto, también te puedes infectar y ser zombie, que se me olvidaba, algo bastante entretenido del juego, que ya lo iréis viendo, que seguramente nos infectemos. ¿Pero te tengo que matar? ¿O eres zombie y mata a gente? Soy zombie y perro. Y encima no soy zombie normal, soy un rey, soy un head. Viene Rafa Mora, tío. Joder, tío. Ah, ya te digo, tú eres una tía buena y este es Rafa Mora. Ya no, ya no funciona, el resto. Un spray, Maku. Yo lo tengo, utiliza. Pues me voy a echar... Vale, lo echa, sí, lo echa al lado uno de otro que nos cura lo que. Interactuar. Hemos tenido 50 experiencias por ver porno, petardos. Cuidado, hay peña delante. Puta locura. Bueno, es que me da igual, tío. La IA es que no sabe lo que es cubrirse, eh. ¡Mierda! Me he confundido el botón y le he dado a curarme en mente. Ya, ya te he visto. ¡Bum! ¡Va a morir, hijos de...! ¡Qué mala es esta arma! Es mejor que así, la MP5 que esta. Eh, se ha muerto una IA. ¿O eres tú? ¡Oh, no, no, no! ¡Rafa Mora, Rafa Mora! ¡Bueno! ¡Rafa Mora! ¡Que no, que yo soy hombre! ¡Bueno! ¡Que me folla, eh! ¡Para, atrapa, 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 atrapa! ¡Me ha dejado el culo como un bostezo! ¡Verte, hija de puta! A ver cuando estés allí al lado, te he hecho el pre. ¡Para, como un bostezo! Me ha dejado, eh. Yo le doy en el ojo del brazo. ¿Hay que abrir? ¡Rafa, que sí! ¡Gabrones, si no abrí la puerta! No, pero se abre sola, ¿no? No, no, hay que darle a like. No, pues eres el encargado oficial de abrir puertas. Yo soy el encargado oficial de echar a Rafa Mora. ¡Venga, corre! No tengo munición ya, he tenido que cambiar pistola. Ahí hay munición. Y... ¡Vale! ¡Ah! ¡Fuera macunda! ¡Que nos folla! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Que nos quiere enseñar cómo sacar dominales! ¡Nos quiere enseñar a ser hombre sexy y fuerte y gilipollas! ¡No, no! ¡Eh! ¡Tirate, tirate, tirate, tirate! Vamos, Virgen se ha inyectado el virus G, no podéis hacer nada, salid de ahí e informad de todo a la dirección ¿Ya nos ha dejado de perseguir? Este que es el portero de la discoteca, pero no lo va a dejar entrar Es el héroe, es el hero Y desde aquel entonces fastidió la vida a Rafa Mora Pues nada, aquí estamos con la primera misióncilla bastante corta Para el siguiente episodio intentaré mejorar la tasa de frame rate Bueno, tenemos aquí SSDS, ahí somos unos putos pros Rango A, ¿tú qué has sacado? ¿Macundra? ¿Cómo? ¿Qué rango has sacado? A Yo soy un crack, mira yo he sacado más que tú, más puntos Pues nada, acordaros que si os está gustando este display darle al like Y que continuaremos con el canal de Macundra que tenéis en la descripción por si no lo conocéis ya Un saludo a todos Hasta luego Siempre También Siempre Siempre